Como el concurso hace, el que dice la verdad es un éxito, entonces dijeron, ahora vamos a ver quién se echa el pedo más, cabrón, güey, échale. Entonces de repente llega la italiana, güey, agarra su pizza, güey. Puta, 3.500 decibeles, cabrón, todos. Puta, llega la pinche, la alemana, güey. ¿Qué comen los alemanes? Cerveza. Salchichas. Sé que nunca he ido a alemanes, pero... ¿Cómo es que salchichas? ¿Cómo es que los alemanes judíos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Twinks computadoras brincando. 90.000 decibeles y todos. Y de repente llega la mexicana, güey. Puta, pinches tacos de suadero, de pastola. De frijoles, güey, con epazopátano. Respetable público. Pero aquí, ¿cómo medían el pedo? ¿Cómo lo medían? Eran 3 güeyes, un alemán. ¿Qué es el güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eran 3 güeyes, pero... 5 minutos. ¿En serio? ¿Qué pedo? ¿Por tus pentejadas? Bueno, el pedo es que son 3 pinches güeyes, el último pinche mexicano. ¿No? Y para medir la intensidad del pedo Cuelgan a un muerto Un pinche muerto Lo ponen ahí, güey En una pinche vara, güey Lo cuelgan del cuello, güey Pinche muerto ahí Y llega el pinche alemán Y el pinche muerto Una vuelta y media, cabrón ¿Y tú molestas? De repente llega otro pinche sueco Y la chingada, cabrón Se pone pinche muerto ahí ya Quieto Se pone acá de a perro y Estaba bien, güey Tenía, tenía diarrea, güey Y el pinche muerto acá No mames dos vueltas y media, cabrón Y todo está bien Y de repente llega el pinche mexicano, ¿no? Y yo, perdón Llega el pinche mexicano Pone inquieto al muerto, güey Se pone el mexicano Y le hace Y el pinche muerto No, chingas Entonces llega igual el alemán Y ya marca ahí Cuarenta mil decibeles Y la chingada Llega el gringo Setenta mil Y llega el mexicano Y todo el estadio Puta madre, cabrón ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Bien, compadre ¿Qué tienes, compadre? No, espérame, espérame, espérame ¿Qué, qué, qué tienes, cabrón? No, espérame, espérame, espérame No manches, compadre Ese estuvo largo Y dice, ¿qué bueno que estuvo largo? Si Sancho se me rompe el culo ¡Perdón, espérame, espérame!